CORDERITO Entre nubes el buscó, rebuscó y solo dio Pandas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y Cupi nunca lo hallaba Como el cordero no estaba, uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas nos están Y Cupi no quiere jugar, al corderito va a encontrar Y Cupi quiere jugar, siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Cupi ya ve al corderito blanco y juguetón Caliente, caliente la arena está Muy caliente te puedes quemar Corre, corre hacia el mar El agua fría te va a refrescar Fría, fría el agua está Muy, muy fría, muy fría te puedes helar Corre, corre, sale el mar Con el sol te vas a secar Caliente, caliente el sol está Muy caliente, caliente el sol está Muy caliente te puedes quemar Corre, corre a otro lugar La sombrilla te va a refrescar Fría, fría la crema está Muy fresca, muy fresca, muy fresca Muy fresca te va a gustar Por el cuerpo extiendela Y del sol te va a cuidar Caliente, caliente la pala está Muy caliente, caliente el sol está Muy caliente te puedes quemar Corre, corre, busca allá Con el hielo te vas a enfriar Frío, frío el hielo está Muy, muy frío te puedes helar Corre, corre a merendar Corre, corre a merendar La comida te va a gustar ¡Ahh! ¡Oh! 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 Y muchas son rojas, perezas y tomates Y muchas son verdes, mudías y aguacates Otras amarillas, plátano y limón El plátano cookie, le gusta mogollón, ñam, 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 las frutas y verduras, ñam, 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 frescas y maduras. Meduras hay que tomar, para estar fuertes el día entero, para comer o para cenar, con las frutas va a sanar. Que viven los guisantes, que ricas las patatas, viva las zanahorias y viva las manzanas. Todos a la mesa, es hora de comer, hoy judías verdes lo pasaremos bien, ñam, 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 las frutas y verduras, ñam, 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 frescas y maduras. Meduras hay que tomar, para estar fuertes el día entero, para comer o para cenar, con las frutas va a sanar. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Los parios del bus se entienden y apagan. Los parios del bus se entienden y apagan. Se encienden y apagan, se encienden y apagan Los paros del bus se encienden y apagan Por la ciudad El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 Por la ciudad El motor del bus se atreveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja por la ciudad. Y un fin en el bus llora buah, 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 buah. Y un fin en el bus llora buah, 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 buah Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad ¡Wee! ¡Woo!